En el marco de las operaciones militares adelantadas en la lucha permanente y frontal contra las estructuras dedicadas al narcotráfico, tropas de la 30ª Brigada, en coordinación con efectivos de la Policía Nacional, ubicaron un laboratorio para la producción de clorhidrato de cocaína. En el lugar se hallaron 120 kilos de cocaína, lista para ser transportada y comercializada. La operación se desarrolló en el sector conocido como Honduras, jurisdicción del municipio de Aguachica, Departamento del Cesar, donde como resultado de arduas labores de inteligencia, tropas del Batallón de Infantería Nº 15 General Francisco de Paula Santander llegaron hasta el sitio donde se encontraba la estructura adecuada con diferentes equipos, materiales e insumos para procesar la pasta de base de coca y convertirla en clorhidrato de cocaína, que pertenecería al Grupo Armado Organizado ELN. Junto al clorhidrato de cocaína sellaron 275 kilogramos de base de coca y 200 galones de gasolina. En lo corrido del año presente, las tropas de la 30ª Brigada han ubicado y desmantelado 23 laboratorios de clorhidrato de cocaína y 46 laboratorios de pasta de base de coca.